RealTrip.travel llegó a Bellavista, la ciudad correntina de Bellavistas. Hoy vamos a cocinar junto a Valeria en La Nueva Cerencia. Una propuesta gastronómica realmente imperdible. Nosotros en RealTrip.travel te invitamos a que vengas a vivir una experiencia de sabor única, única en la zona de Corrientes, en Bellavista. Allá vamos. Bueno, RealTrip te trajo esta vez a Bellavista, como te comentábamos recién en la entrada. Hoy, Vale, nos va a preparar aquí en La Nueva Cerencia, un restaurante que te recomendamos aquí, sobre la margen del río Paraná, en Corrientes, Bellavista, unos especiales de Pacú. Yo te voy a dejar con ella, ella te va a contar un poquito de qué se trata cocinar con Pacú y, si no me equivoco, a los cuatro quesos... Exactamente, a los cuatro quesos y que lleve un Pacú bien argentino, comida de río, litoral, para todos ustedes. Muy buenas noches desde La Cerencia, La Nueva Cerencia, desde Bellavista, Corrientes. Estamos acá por cocinar Pacú. Es un pescado de río, en este caso es un pez de criadero, al que lo vamos a hacer en su versión grillé y cuatro quesos. Salpimentamos nuestro Pacú, agregamos aceite de oliva y lo vamos a llevar a la parrilla. Primero, del lado de la carne, por aproximadamente unos 10 minutos. La parrilla debe estar bien caliente para que la carne del pez no se pegue a la parrilla para cuando lo damos vuelta. Esta es una salsa cuatro quesos. Los cuatro quesos consisten en queso mozzarella, queso pate gras, queso azul y un poco de queso barra. Nuestros ingredientes son bechamel, mezcla de cuatro quesos y crema de leche. La bechamel es la crema conocida como salsa blanca, que consiste en formar un rux de harina y manteca. Luego se incorpora leche y mezclar hasta que te forme la consistencia deseada. Una vez que logramos esta consistencia de la crema, agregamos nuestra mezcla de los cuatro quesos. Volvemos al fuego por unos segundos y lo dejamos descansar, que repose, hasta que esté listo nuestro pacú. Bueno, lo vamos a decorar con unas rodajas de tomate con orégano, un chorrito de aceite de oliva y la rúcula. Estamos listos para retirar de la parrilla nuestro pez. Lo emplatamos. Plato terminado. Plato presentado. A comer. Presentamos nuestro segundo plato. Pacú a los cuatro quesos. Lo presentamos. Nuestra salsa preparada con consistencia de queso. Cubrimos bien toda la carne del pacú. Lo decoramos con una hojita de cibulet. A comer. Los invito a todos a que vengan a conocer mi cocina, la nueva creencia en Bellavista Corrientes. Sígannos en nuestra fanpage de Facebook, La Nueva Querencia.